Hola a todos, bienvenidos a un video super bot en el cual vamos a estar desbloqueando todos los nuevos códigos secretos de BloxFruits Los cuales contienen desde frutas de cofres hasta frutas permanentes Así de chicos, el día de hoy por fin ya desbloquearon los códigos de los cuales ya saben todos Porque hicimos un unboxing hace unos cuantos días, si no es que hace poco En un directo, donde estos códigos que el día de hoy vamos a hacer es un pequeño showcase Los desbloqueamos en los nuevos peluches de BloxFruits que se encuentran en su tienda Si alguno de ustedes quiere comprar por cierto los peluches God de BloxFruits Pues saben que en la descripción tienen su página, por si acaso se rellena la stock pues pueden comprarlos Y miren por aquí tenemos unos cuantos, los tengo bien ordenaditos Por acá una Ice, tenemos por acá una Spin, una Love, ah bueno si una Ruber por acá, pensé que ella me estaba equivocando Y la hermosísima Light que mira nada más que belleza Están muy bonitos los peluches la verdad Pero pues en esta ocasión chicos vamos a ver que pasa con los códigos que venían en los peluches Los nuevos cofres que vienen con frutas gratis y frutas permanentes Déjenme decirles que en este video los MVP claro está que son los códigos de frutas permanentes Estos los vamos a poner hasta el final Porque antes de eso vamos a desbloquear unos cuantos de los verdes que tengo por acá Que son un montón, miren por favor O sea es una ridiculez de códigos verdes los que tenemos ahora mismo Y una cosita más, por si pensabas irte hasta el final y hacer trampa en el video Para ver que me tocaban las permanentes Decirte una cosa Ni de cola voy a poner todos estos códigos en mi cuenta Son 13 códigos No empiecen Así que por lógica les voy a compartir aproximadamente unos 6 o unos 7 códigos en este video Los voy a estar soltando de manera random mientras desbloqueo justamente estos Así que mucha suerte a los ganadores Y si tu fuiste uno de los suertudos que logró agarrar uno de los códigos Por favor déjame en los comentarios que tipo de fruta te tocó Aquí les comparto toda la información de las cosas que te puede tocar en las frutas físicas Y también en las permanentes Y bueno en el caso de las frutas físicas podemos observar que la probabilidad de que nos toque Una Shadow, Blizzard, Love, River, Light que serán las más importantes Pues no está para nada mal De hecho déjenme decirles que hasta una Ice y una Revive son buenas opciones Tienen porcentajes muy buenos las frutas Aquí con nuestro querido halconcito vamos a darnos suerte para poder desbloquear algo de aquí gente Me acabo de percatar que tengo 10 Blizzard y 10 Shadow Casi no tengo espacio para poder hacer esto Así que me voy a pasar unas cuantas a la cuenta secundaria que tengo por acá Y así me arreglo de problemitas Ya está chicos es bastante lo que me estoy compartiendo pero con suerte y podemos eh Mira tengo muchísima nombre pues no puede ser posible Y es que no me las voy a poder compartir aquí también tengo una Blizzard y una Shadow What no me digas que puedo aceptar un trade Y que 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 como que está pasando aquí chicos En esta cuenta tengo un espacio doble imposible Tengo espacio doble Impresionante me acabo de hacer una jugada magistral Bueno chicos ya tenemos por acá los códigos como pueden observar los he desbloqueado Mira nada más aquí tenemos dos ya Uy amigos he mostrando dos what the fuck que pasó que acaba de suceder Nada mi gente por ahí van los primeros dos códigos Igual los pongo en pantalla porque neta se ve muy borroso en la cámara Hay que continuar chicos todavía faltan más códigos por regalar Casi se me olvidaba si alguno de ustedes todavía no sabe cómo poner los códigos Pues bueno primero que nada aquí como pueden ver por ejemplo yo tengo el mío El de mi código físico le vamos a dar redeem Y como pueden ver pues me lo va a intercambiar sin ningún tipo de problema Son los mismos códigos que pues estaban viendo en pantalla Pues también así funcionaría ¿no? Solo tienen que ir a la parte donde está el regalito este al ladito de la casita Y con eso solo ponen el código y ya está Ahora sí chicos tenemos los seis cofres físicos para ver qué nos toca Por favor venga dame cosas legendarias o míticas Las soltamos en 3, 2, 1 y venga Ahora sí primer cofre gente Ahí está a ver qué toca gente A ver qué toca Una rocket Dale mongólico me das un montón de mala suerte Siguiente cofre le damos ahora sí Venga esta es la buena Esta es la buena Venga venga Bueno una falcon mira por lo menos me das otro hermano Le damos ahora sí otro A ver qué nos toca en este A ver venga algo mítico ahora sí Una blizzard por favor Esto sí da suerte gente Igual estoy enojado con vos Esto me acaba de dar suerte Ahora tengo una blizzard extra Recuerden que ahorita solté una de las 10 que tenía Así que si todo funcionó bien debería tener 10 Pero tengo 9 Me acaban de estafar una blizzard Terrible Terrible gente No estoy seguro si se me estafó una blizzard O qué fue lo que pasó Pero me da igual gente Ahorita lo comprobamos Hacemos la siguiente Ahora sí A ver Siguiente fruta física Y me suelta Una falcon A ver Respecto a las falcon Mira yo no sé cuántas tengo ahorita Yo creo que tengo máximo Pero Tengo 4 falcons No me ha dado ni una O no sé Es que no sale nuevo Sabes No sale como si me estuviera de verdad Dropeando frutas Bueno me viene el tercer sea Por si acaso hay algún tipo de bug en el second sea La verdad es que no me preocupa tanto Si es que no me está dando las frutas físicas Porque pues no es tan preocupante Bueno sí Una blizzard si es para preocuparse un poco Pero creo que fue un bug En efecto miren Ahora la tengo ¿Se acuerdan que tenía 9? Ahorita la acabo de abrir y tengo 10 Ah ok Si es un bug chicos Si te las dropea Pero creo que en el second sea se te buguea Bueno continuamos con los últimos dos cofrecitos Que tenemos por acá Le damos a Redem Y la abrimos en 3, 2, 1 Pumba Ojito Una light Una light chicos Vamos escalando Ya nos tocó una brisa ahorita Bien Y ahora sí La última fruta física Antes de ir a las permanentes Recuerden que por acá las tengo Y que no se les olvide Estas cuatro frutas permanentes Se las voy a dar a ustedes en los próximos directos Para que no se lo pierdan El próximo 10 de noviembre Vamos a estar en directo Para reaccionar a los Innovation Awar Y también para dropear todas estas frutas No puedes faltar Última fruta 3, 2, 1 Ahí vamos Suéltame una Shadow Una Shadow Una Love Ah bien Tampoco está tan mal Una Love me acaba de dropear Excelente Fue un completo W gente Por lo menos en frutas física Les puedo admitir Que si hay una alta chance De que te dropeen cosas buenas Ustedes vieron que me estaba tocando Pura Rocket O cosa random Y después de la nada Me empezó a tocar pura cosa cheta Está muy bien Por lo menos ahorita en físicas Ahora quiero probar las legendarias Para ver como me va Llegó el momento más épico de este video Último código de super caja Ahí lo tenemos A ver si se puede canjear 4 super cajas han sido desbloqueadas En efecto Por acá tenemos Las super cajitas de color rosa Se viene lo bueno chicos Esta es la parte épica de este video Venga mi compañero Falcon Vamos a comprobar Cuáles son las frutas Que vamos a dar En el directo del 10 de noviembre A ver Le damos a Redim Ahí está Super Oh my god Miren esto bro 3, 2, 1 La primera fruta permanente es Una Light Ok Acabamos de recibir una Light Bien Ahí va la siguiente gente Vamos a ver la siguiente Con una Shadow que me toque Una Blizzard Con eso nos vamos a jugar Ahí está Segundo super cofre Ahí va Una Rubber Una Rubber amigo No me había tocado antes Me quedan dos super cofres Por favor Solo dame una de las poderosas Es lo único que te pido Tampoco me des más Ahí va 3, 2, 1 Venga Una Ice Bueno Te hablo Y ahora si chicos Me queda solo Un cofre más De fruta permanente No se cual me vaya a tocar Pero Ya la cosa pinta mal Chicos No me tocó ninguna Blizzard y Shadow Pi, 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 pi Ahí está A ver Que me toca en este A ver Una Ghost Bueno Está esta carita Bueno compañeros Aquí pueden ver Todas las frutas permanentes Que me tocaron Allí tenemos la Ice Tenemos la Light Tenemos la Rubber La Ghost Tenemos absolutamente Todas Hubiera estado genial Que me tocara mínimo Una Blizzard Amigo Una con una Que me tocara Nos íbamos hasta arriba Pero pues nada Esa fue nuestra suerte Tampoco está tan mal Mira que me tocó Una Blizzard física También está son bueno Y pues nada También tenemos los códigos Que aparecieron en todo el video Para que pues tú me digas Que fue lo que te tocó a ti Y también Si te llegas a comprar Los peluchitos de Bloxfruits Y te tocan códigos legendarios Déjame en los comentarios Que fue lo que te tocó En esos dichos juguetes Sin más chicos Yo me despido Recuerden dejar su like Si les gustó este video Y también compartirlo Con tus amigos Para que este video Lleguen a más personitas Que no se les olvide comentar Que opinan de los cofres Que sueltan frutas ¿Les gustó la idea? ¿O creen que está bastante complicado? Que te dropeé algo bueno Le doy un 8 de 10 A los cofres misteriosos Y ahora sí Nos vemos hasta la próxima Y... Adiós ¡Suscríbete al canal!